El objetivo de SEMIDE es reunir a un conjunto de formuladores de política pública de América Latina que sean personas que tengan un alto potencial para influir sobre la manera como se hacen las cosas en sus instituciones. Y lo que queremos lograr con ellos es aumentar su conciencia sobre el hecho de que la evaluación de impacto es una herramienta de gestión pública que tiene el potencial de mejorar de manera significativa la calidad de la toma de decisiones en el sector público. SEMIDE contribuye de una manera muy interesante al trabajo que venimos realizando en evaluación de impacto porque nos pone en contacto con el tipo de personas con los que queremos trabajar hacia el futuro e instala un poco en ellos una manera de ver la política pública diferente y facilita mucho el diálogo que podemos tener con ellos en términos del tipo de preguntas que podemos tratar de responder con evaluación de impacto que no tienen por qué ser siempre preguntas de política pública, de evaluación de política pública sino que también pueden ser evaluaciones de iniciativas de gestión pública. Sin duda lo recomendaría, es una experiencia altamente valorada en lo personal y creo que también por el resto de los participantes. Sin duda le recomendaría este evento no solamente a otros servidores de la región, yo creo que lo difundiría a todas las entidades públicas por lo menos en Colombia y trataría de que fuera ojalá de público acceso para todos los funcionarios y hacedores de política. Creo que es importante que desde un enfoque de integración latinoamericana, es importante que todos estemos alineados en este tipo de políticas principalmente de programas de evaluación de impacto, es decir, en tanto y cuanto de este modo vamos a poder mejorar todos aprendiendo de las experiencias de los demás. Recomendaría este evento a todos los hacedores de políticas públicas porque nos permite tener las herramientas para medir que lo que estamos haciendo sí está teniendo el impacto que queremos. Nosotros esperamos que Semide ayude a sembrar una semilla en los participantes para que la lleven hacia adelante, no solamente en sus instituciones actuales, sino en cualquier otra institución pública donde trabajen en el futuro, en donde esa semilla sea que la evaluación de impacto la van a poder utilizar como herramienta en la toma de decisiones sobre recursos en las instituciones públicas.